Hola, soy Anabela Coco y en este vídeo os voy a mostrar cómo realizar esta práctica mochila de mandalas tipo saco con adorno de bolitas y además forro interior Fijaros, es muy práctica y muy sencilla de realizar Si queréis aprender a hacerla, quedaros Para hacer la mochila lo que vamos a necesitar será Tela de color rosado, dos trozos de tela como veis aquí cuyas bebidas van a ser 40 cm de largo por 17 cm de alto Dos trozos de tela para forro de 40 x 45 cm Otros dos trozos de tela de mandalas de 40 x 29 cm Dos trocitos pequeños de color rosado de 11 x 9 cm Para decorar voy a utilizar esta tira de bolitas de 1 metro con 60 cm y las asas de la mochila van a estar formados por dos tiras de cordones de 2 metros por 10 cm cada tira Todo esto lo podéis encontrar en las mercerías ¿De acuerdo? Y visto los materiales, comenzamos Vamos a comenzar uniendo la tela exterior de nuestra mochila es decir, la tela de mandalas y la tela de color rosita Y lo vamos a hacer así Fijaros, cara con cara Lo sujeto con alfileres Y lo llevo a la máquina para coser todo el resto por aquí Y con los otros trozos de tela de mandalas y rosado voy a hacer exactamente lo mismo Una vez que ya tenemos ambas telas cosidas lo que vamos a hacer es planchar la zona de la unión para trabajar mejor con ella Y cuando ya esté planchado vamos a colocar el adorno de bolitas estilo étnico que ya hemos comprado Y lo voy a colocar justo en la unión de ambas telas Vamos poco a poco y con paciencia Sujetándolo con alfileres Después, cuando ya lo tengamos bien sujeto Lo que vamos a hacer es cambiar el color del hilo en la máquina De blanco a negro Y lo cosemos Vamos a hacer es área com Y lo voy a colocar Y lo voy a colocar Y lo voy a cortar Y lo voy a colocar Cuando hemos terminado de coser el adorno, aquí lo veis, en ambos trozos de tela, vamos a cambiar el hilo de la máquina de negro a blanco y continuamos con las dos tiras pequeñitas de color rosado. Lo que vamos a hacer con ellas es doblar como un centímetro aproximadamente en cada lateral y cuando ya lo tengamos así, doblamos hacia la mitad. Sujetamos con alfileres. Y llevamos a la máquina a coser por aquí. Vamos a continuar con la tela interior. Vamos a colocar cara con cara, sujetamos con alfileres y cosemos. ¿Qué vamos a coser? Pues os lo voy a decir ahora mismo, en cuanto termine con los alfileres, ¿de acuerdo? Mirad, lo que vamos a coser, vamos a hacer como el saco, es decir, el interior de nuestra mochila. Entonces cosemos los laterales y la parte inferior. Lo que vamos a hacer para coser los laterales es dejar como unos 7 centímetros en cada lateral y a partir de esos 7 centímetros cosemos. Vamos a continuar con la parte superior de la mochila. Lo giramos, doblamos un lateral hacia adentro y luego doblamos hacia abajo, ¿vale? Nos tiene que quedar algo así. ¿Veis? Pues lo que vamos a hacer es, una vez que hemos tomado la medida, sujetamos este lateral. Hacemos lo mismo en el otro. Cosemos esta parte, esta otra y cuando ya lo tengamos cosido, lo que hacemos es doblarlo de esta manera y coser por aquí. Aquí lo veis, una vez que he cosido hacia adentro los laterales para que no se deshilachen, vamos a medir cuántos son, cuántos centímetros son, unos 7 centímetros, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro de esta manera y coserlo. Vamos a coser toda esta tira. Vamos, chicas, chicos, que ya lo tenemos prácticamente terminado. A continuación lo que vamos a hacer es enfrentar ambas partes de la mochila. Y como siempre, traemos nuestros anfileres y sujetamos por la parte superior. Una vez bien colocado, lo que vamos a hacer es tomar el metro, contar unos 5 centímetros y en esa distancia vamos a colocar la tira que cosimos anteriormente. Y como lo vamos a colocar, vamos a doblarlo, así, la parte de la costura la dejamos hacia abajo, la parte abierta la colocamos al exterior. Y esto lo ponemos entre tela y tela. Así. Y sujetamos. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. La parte de la costura la colocamos hacia abajo, la parte abierta hacia el exterior y entre tela y tela. Colocamos un alfiler en la parte inferior de la mochila para que no se nos mueva el coser y ahora lo que tenemos que coser es todo el lateral izquierdo, la parte inferior y lateral derecho. Colocamos. Quitamos los alfileres una vez que lo tenemos ya todo bien cosido. Volteamos y lo único que nos queda es colocar el forro. Para el forro lo que hacemos es colocarlo tal cual hemos cosido, es decir, la parte de cara con cara la dejamos hacia adentro, ¿vale? Y ahora lo metemos en la mochila. Los centímetros que os dije que dejara ir sin coser por aquí nos va a servir para doblar la tela hacia adentro, a ver si se ve. Doblamos la tela hacia adentro, de esta manera, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es coserlo justo en el bordecito donde tenemos la costura anterior de la bolsa o de la mochila. Giramos y hacemos lo mismo, lo doblamos bien. Y lo vamos sujetando a la unión. Vamos a llevarlo a la máquina, lo cosemos y tenemos la mochila terminada. O prácticamente terminada, porque lo único que nos quedaría sería colocar los asas. Pues la mochila, como veis, ya está terminada. Por fuera, aquí lo veis, y por dentro ya está con su forro interior, que como veis le da un toque muy profesional, muy bueno, muy bonito. Ahora, lo que nos queda es colocar los asas. Para eso, podéis utilizar un imperdible, ¿vale? Que es lo típico, pero yo voy a utilizar un palillo y celo. ¿Y por qué voy a utilizar celo? Porque fijaros que se deshilacha, entonces con un imperdible el resultado no sería el óptimo. Así, con celo, lo meto primero por abajo y ahora voy hacia arriba. Y cuando está de un lado, giro y voy a meterlo por el otro. Lo igualo y hago un nudo, ¿vale? Ahora voy a colocar de la misma manera el otro asa. Una vez que hemos hecho el nudo, ajustándolo a la medida que queramos, más largo o más corto, lo que vamos a hacer es cortar el sobrante. Y de esta manera ya tenemos terminada nuestra super mochila de mandalas. Fijaros que bien ha quedado. Mochila de mandalas, mochila tipo saco, perfecta para utilizar ahora que llegamos en tiempo, poder llevar de todo. Y además, con su forro interior, totalmente como una mochila, realizada por profesionales. Así que nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, darle like, comentar, compartir con vuestros amigos y suscribiros. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!